Tiene la palabra el diputado Jorge Romero. Gracias, señor Presidente. Yo no pensaba hacer uso de la palabra, señor Presidente, pero la verdad me da vergüenza ajena. Ver ese escenario de bancas vacías me da vergüenza y me preocupa a la vez. Me preocupa de cómo funciona nuestra Cámara de Diputados. Pareciera ser que únicamente funciona cuando hay un proyecto del Poder Ejecutivo que les interese, porque está demostrado los fondos buitre, la ley previsional, es decir, todos los proyectos que van en contra de la gente, para eso sí están sentados, presentes y dispuestos a votar. Ahora, cuando se tratan temas que es defender al pueblo, defender a la gente, se borran. Tuvimos la triste experiencia en la última sesión, cuando íbamos a tratar el tema de los decretos de necesidad de urgencia, cuando, como recién dijo el diputado Firmus, que se sigue embargando las cuentas sueldos, porque no lo hemos podido rechazar a ese decreto, porque se levantaron y se fueron. Preocupa, señor Presidente, que esta casa no funcione como debería funcionar. Con respecto a las tarifas, estamos viviendo un malestar subterráneo en todo lo largo y ancho del país, y no quiero pensar cuando ese malestar subterráneo aflore y realmente, mamita querida, el 2001 va a ser un poroto. Yo voy a hablar, señor Presidente, con respecto a mi provincia. En mi provincia, que es, según el INDEC, una de las provincias más pobres del país, creo que está penúltima o última, ahí está compitiendo, estos tarifazos realmente hacen que sean más pobres. El precio de la electricidad en diciembre del 2016 era de 58 centavos el kilowatt. En octubre del 2017 era de 1,37 pesos. En enero del 2018 fue a 2,33 pesos. Es decir, tuvimos un 301% de aumento en un año y 4 meses. La verdad, señor Presidente, no hay familia, no hay empresa, no hay universidad, no hay clubes deportivos, nadie que pueda soportar un incremento de esta naturaleza. Yéndonos a la combustible, Corrientes debe ser la provincia que más caro paga el combustible. Paga un 15% más que la capital federal. El precio de nafta super en la provincia de Corrientes cuesta 31 pesos con 89 centavos, cuando en enero del 2016 costaba 14 pesos con 88. Tenemos un 114% de aumento. Con respecto al gas, en marzo del 2016, la garrafa de gas, porque nosotros no tenemos gas natural, tenemos que vivir con la garrafa, costaba 150 pesos. En diciembre del 2017 costaba 280 pesos. Y en abril del 2018 cuesta 300 pesos. Hemos tenido un incremento desde diciembre del 2015 a abril del 2018 un 210%. ¿Qué familia pobre, qué familia mediana, y hasta qué familia rica pueden soportar estos incrementos, señor Presidente? Es preocupante. Y espero, espero, señor Presidente, que este tema vuelva a ser tratado el miércoles que viene. Y espero que la oposición, y sobre todo, sobre todo, les invito a los tres diputados de Cambiemos, que son de mi provincia, que se hagan presente, que den quórum y que debatamos el tema. Porque de esa manera vamos a estar dándoles soluciones a nuestra gente, a los correntinos que hoy la verdad la están pasando muy mal. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor diputado.